Piura Basura Cero es la campaña que ha comprometido a las autoridades y población de Piura para mantener la ciudad limpia y proteger el medio ambiente de esa región norteña. Esta ambiciosa iniciativa busca unir a las autoridades y a la población en su conjunto para desarrollar diversas acciones que permitan mejorar la limpieza de todas las ciudades de Piura a través de la disposición responsable de los residuos que se generan diariamente y que hoy contaminan peligrosamente la región, afectando la salud, las actividades económicas y el ambiente, entre otras consecuencias. Javier Atkins, presidente regional de Piura, los alcaldes provinciales y Albina Ruiz, presidenta del grupo Ciudad Saludable, estuvieron presentes para presentar la campaña. Nuevamente agradecerles a toda la gente de Ciudad Saludable que nos está dando este soporte técnico muy importante y estoy seguro que en el transcurso del día vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas sobre el biciclaje y nuestro compromiso responsable y serio de apoyar a todos los municipios que realmente asuman también esta responsabilidad que fue, además que es parte de la delegación de funciones y responsabilidades de los líderes municipales acá en nuestra región. Se hizo una demostración de cómo segregar la basura, lo que permitirá que la población tenga conciencia y esto redunda en la protección del medio ambiente.